Bienvenidos a Cálculo XXI, mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos el profesor Demidovich. Integrales elementales que contienen un trinomio cuadrado. En el video soluciono el problema 1267. Problema 1267. Hallar la integral de la función x sobre raíz cuadrada de 5x a la 2 menos 12x más 1. Observamos que el trinomio aquí que está bajo la raíz es de un grado. Esto es una unidad mayor que el grado del que tenemos en el numerador. Esto sugiere hacer una sustitución U. Sea U igual a la cantidad subradical. 5x a la 2 menos 12x más 1. Entonces la diferencial de U es igual a 10x menos 2 que multiplica a la diferencial de x. Entonces un medio de la diferencial de u es igual a 5x menos 1 por la diferencial de x. Para hacer correctamente la sustitución a la nueva variable u debemos tener aquí en el numerador del integrando esta expresión. Primero vamos a multiplicar aquí por 5 y simultáneamente dividimos toda la integral entre 5. Y esto es igual a un quinto de la integral de 5x diferencial de x. Y esto dividido entre la raíz. Y ahora vamos a restar una unidad. Y simultáneamente sumamos esa unidad. A continuación expresamos esta integral como la suma de dos integrales. Un quinto de la integral de 5x menos 1 diferencial de x. Esto dividido entre esta raíz cuadrada. Más un quinto de la integral de 1 sobre la raíz. Procedemos a cambiar la variable. Un quinto de la integral de un quinto. Esto es igual a un medio de diferencial de u. Entonces multiplicamos aquí por un medio. Y esto es igual a u. Entonces queda raíz cuadrada de u. Raíz cuadrada de u yo la puedo expresar en el numerador en forma de potencia como u a la menos un medio. Y multiplico aquí. Ahora integro. Simplifico. Y restituyo a la variable x. Y escribo la potencia en forma de raíz. Y esta es la integral de esta función. Sustituyo. Ahora resolvamos esta integral. A partir de este trinomio vamos a deducir un trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que hacemos es factorizar por 5. Y aquí se tiene raíz de 5 por raíz del trinomio en el paréntesis. Entonces sacamos raíz del trinomio en el paréntesis. Entonces sacamos raíz de 5. A dividir fuera de la integral. Se tiene que a menos b al cuadrado es igual a a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Con estos dos términos y otro que vamos a calcular vamos a establecer un trinomio cuadrado perfecto. Esta es la forma general de un trinomio cuadrado perfecto. Y esta es su forma factorizada. Entonces una vez deduzcamos el trinomio cuadrado perfecto lo factorizamos así. Y comparando este término con este y teniendo presente que esta x es como si fuera la a. Esto es el primer término del binomio. Se deduce que 2b es igual a 2 quintos. Entonces b es igual a un quinto y b al cuadrado. Es igual a un veinticinco a o. Este es el término que falta aquí para formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo adicionamos y simultáneamente restamos esta misma cantidad. Asociamos los tres términos que forman el trinomio cuadrado perfecto. Y reducimos estas dos. Menos un veinticinco a o más cinco veinticinco a o es igual a más cuatro veinticinco a o. Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada del primer término, signo del segundo, raíz cuadrada del tercer término y esto elevado al cuadrado. Y esta integral tiene la siguiente forma. Con a igual a cuatro veinticinco a o. Y d igual a menos un quinto. Y la fórmula para hallar una integral de este tipo es logaritmo natural del valor absoluto de x más la raíz cuadrada de x más b al cuadrado. Y se adiciona la constante de integración c. Con estos valores numéricos de a y b sustituyéndolos pues en esta fórmula se puede hallar la integral de esta función. Y es logaritmo natural, claro que aquí falta algo, debe ser es x más b. Continuamos. Logaritmo natural del valor absoluto de x más b, x menos un quinto, más la raíz cuadrada de x menos un quinto al cuadrado, más a, más cuatro sobre veinticinco. Y adicionamos la constante de integración c. Y sustituimos aquí. La constante c al multiplicarla por esta constante sigue siendo una constante. Este binomio al cuadrado se expande como x al cuadrado menos dos quintos de x más un veinticinco a o. Más cuatro veinticinco a o. Un veinticinco a o más cuatro veinticinco a o es igual a cinco veinticinco a o. Esto es un quinto. Ahora multiplicamos y dividimos todos estos términos entre cinco. Y queda cinco x a la dos. Menos dos x más uno sobre cinco. Y dentro de la raíz. Y esto es igual a la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. Y yo puedo sacar, expresar eso como uno sobre raíz de cinco por la raíz de esto. Yo voy a dejar la integral así. Manipulando esto aritméticamente se puede llegar a que coincida como se da la respuesta en el libro. Y esta es la integral de esta función. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Ya. 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 Gracias por ver el video.